Señora, ¿contenta con la caseta de vigilancia? Súper contenta con esta actitud de todos los vecinos. Espero que se termine todo este mal sentimiento de ver esta zona así, contaminada con tanto homosexual, prostitución, ¿no? Y esto nos da un alivio grande, una satisfacción y espero pues de que se siga contribuyendo. Un pedido quisiera de que nos pongamos de acuerdo para escribir en esa caseta, también poner un teléfono, sería muy interesante.